Siendo las 9 y 45 de la mañana, en la mañana precisamente, Next Sports en esta oportunidad con la selección nacional de gimnasia de trampolín. Hay una nomenclatura que había que mencionar precisamente en esa precisión y hoy nos acompaña precisamente la selección y por supuesto también una de las delegadas. Laura Lann, bienvenidas a la mañana. Buenos días, muchas gracias por el espacio para trampolín que es una de las ramas en crecimiento de la gimnasia en Panamá. Sí, totalmente. Veníamos y es una particular compartirlo hoy Laura porque ha venido una racha en la participación. En los sudamericanos, en Barranquilla, también hubo Copa IGA este fin de semana. Cuéntanos precisamente ese desempeño, ha sido bastante relevante lo que ha alcanzado esta selección. Así es, la gimnasia de Panamá viene en crecimiento con estos tres atletas. Tenemos con ellos como tres años trabajando fuerte para lograr lo que hemos logrado esta semana en Barranquilla. Panamá tuvo excelentes resultados históricos para nuestro país. María Sofía Corbett ha ganado medalla de bronce en su participación como junior. Y Isabel Gunn, en la categoría senior, quedó de cuarto lugar. Ambas trajeron la medalla de plata para nuestro país, también histórico, en la categoría sincro senior. Todo esto es súper importante para Panamá porque ya hemos llegado a los niveles de selección, ya hemos llegado a compartir con grandes atletas reconocidos en la región de Sudamérica y hemos pisado fuerte. La verdad que hemos venido con muy buenos resultados. Alan Corbett es nuestro gimnasta categoría senior. Él clasificó en sus ambas categorías, tanto en clubes como en senior. Y lo dejamos hasta allí porque Alan se lesionó la rodilla, pero la verdad es que también obtuvo buenos resultados. Además de la categoría senior y junior, fuimos como clubes y allí brillamos también. Elena Toro se trajo medalla de oro en la categoría mini-tramp y se trajo la medalla de bronce en trampolín. O sea que Panamá está ya en las altas esferas, tiene el buen nombre marcado a nivel sudamericano y estamos muy contentos con los resultados. Benallero amplio lo que me estás comentando. Vamos primero con María. María, muy buenos días. Coméntanos esa experiencia de traer esa medalla a Panamá en representación en Sudamérica, Barranquilla. ¿Qué tal fue esa circunstancia estando allá en Barranquilla? Bueno, esta es nuestra segunda, nuestro segundo sudamericano. El primero fue en Bolivia y más que todo fue nuestra primera competencia en ese momento en todo. Entonces ya esta segunda sudamericano ya íbamos buscando ya medalla y ya con el propósito de tener un resultado que fuese ya notable. Ya notable. De hecho, marcar en el podio, ver la bandera. ¿A tu edad qué se siente ver la bandera precisamente en un podio? La verdad, me sentí con bastante orgullo sosteniendo la bandera por todo el esfuerzo que hemos pasado todos, mis compañeros y yo. Todo el esfuerzo que hemos hecho al sostener, al pararme en el podio y al sostener la bandera es como un alivio y una felicidad que en verdad hace que todo haya valido la pena. Y seguir esforzándome para más resultados. Ahora, me permites por favor, Isabel, cuarto lugar, muchos dicen fuera del podio, pero posición senior, estar cerca también del top. ¿Cómo llegar a ese punto? O sea, impresionante también llegarlo en un país como Panamá o representando a un país como Panamá. Gracias. La verdad que fue, me sorprendí cuando quedé coarta porque yo no me esperaba ese resultado para nada. ¿Qué fue lo clave para ti durante todo ese proceso para llegar precisamente a esas posiciones? Mis entrenamientos, hacer muchas rutinas, confiar en el proceso de mi entrenador y en el mío, como que ayudó mucho a eso. También quiero escuchar precisamente tu opinión, Alan, precisamente en la rama masculina, hoy representando a la rama masculina, cuéntanos precisamente todo este recorrido con esta selección, en la relación también con el Comité Olímpico. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido el tratamiento? Pues ha sido todo bastante bien. He de decir que la gimnasia de trampolín en categoría de senior es bastante complicada, requiere bastante, casi todos los gimnastas hacen muchísima dificultad. Yo logré participar en el suramericano con una lesión y bueno, logré quedar finalista y el nivel está bastante alto y seguimos adelante para seguir consiguiendo resultados. Bueno, vuelvo entonces con Laura, pero antes de volver a Laura, Elena, también cuéntanos oro. O sea, decir primer lugar, cuéntanos precisamente cómo has sentido ese papel, te has divertido, ¿qué fue lo primero que te atrae precisamente a la gimnasia de trampolín? Pues a mí una gran experiencia única, mi primer suramericano, compitiendo, representando a mi país y un orgullo muy grande cuando subí al podio en primer lugar con medalla de oro, alzando la bandera de mi país. Guau, de verdad, Elena, se nota precisamente esa actitud ganadora. Y bueno, Laura, hablando del proceso rápidamente de convocatoria, ¿cómo se logra conseguir precisamente que haya precisado esta participación? En mitad, y lo veníamos hablando con Carla Navas también en la gimnasia artística, momento muy dulce de la gimnasia en Panamá, pero ¿cómo se da? Así es, bueno, yo creo que la gimnasia en general en Panamá está viviendo un súper buen momento, estamos creciendo, trayendo resultados, la artística de las mayores es una belleza, las juveniles tienen un buen momento también, y no tienes idea, lo que viene subiendo, las chiquitas son geniales. Geniales. Entonces Panamá está en tremendo momento en la gimnasia. En cuanto a ellos, trampolín tiene dos metas importantes del otro año, vamos a los Juegos Bolivarianos, y también vamos a ir al Mundial, nosotros ellos ya tuvieron la primera participación en Mundial como clubes, pero ya nos corresponde al ser senior y junior, asistir a nuestro primer Mundial, que será en España, para representar a Panamá y ya a estos niveles traer mejores resultados. Se vienen los bolivarianos de Ayacucho, muy importante, precisamente, así que muy interesante, Laura. Para ir finalizando, precisamente, si hay alguien en pantalla, una madre de familia o algo como que le interesaría inscribir a estos, a algún club, ¿cómo se maneja? ¿Cómo es ese proceso de convocatoria? Para ver si también subimos la cantidad de representantes de nuestras selecciones. Ahorita nuestro club practica trampolín con un grupo en donde practica Elena y otras niñas que están en crecimiento y que son las que, por ejemplo, ahorita llevamos a Medellín, fuimos a Medellín como club y nos ganamos el campeonato. La Copa Medellín fue de nuestro club en cuanto a gimnasia de trampolín, porque ese semillero que tenemos está bien interesante. De allí a ahorita estamos pensando ya nuestra próxima participación, que es el Centroamericano de Clubes en El Salvador, que es a finales de noviembre, principio de diciembre. Y, bueno, los gimnastas, las niñas o los niños que estén interesados en practicar trampolinismo. Aquí en Panamá nuestro club lo realiza. En Chitré hay un club que realiza trampolín y en Chiriquí también está el club que realiza trampolín. Pedasí tiene sus pininos también y nosotros, bueno, vamos aquí creciendo. Este fin de semana tuvimos la Copa IGA Internacional, un evento que contó con la participación de 13 países y más de mil gimnastas. 43 clubes estuvieron presentes en este evento y tuvimos la categoría trampolín también. Vinieron equipos de Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Colombia y la verdad es que nos fue súper bien. Ahí también tuvimos muy buenos resultados como club. Nuestros tres atletas aquí presentes también estuvieron en el medallero. O sea que Panamá sigue brillando. El evento fue una locura, muy bien recibido. Nosotros estamos trabajando mucho como club para que el trampolinismo no solo a nivel de Panamá, sino que también a nivel de la región crezca y tenga actividades como la que tuvimos este fin de semana para que se puedan seguir desarrollando los gimnastas. No, Laura, fenomenal todo lo que nos estás comentando. Me deja mucha ilusión porque como bien dices hay un potencial neuromero. Hay talento, falta apoyarlo. Hay que ir precisamente medallas arriba, atletas precisamente. Muchísimas gracias por venir a ROA Internacional-Gimnastics-PTY para que precisamente se enteren de todas las novedades.